Sí, muy feliz de debutar en Poli Valencia y sobre todo de debutar en la liga con un buen equipo. Y sí, quiero decir gracias a todos por ayudarme por el camino y espero seguir así y mejorar cada día. Es increíble, quería solo disfrutar, lo que me ha dicho el míster, disfrutar y trabajar duro como sé hacer. Y sí, fue una muy buena experiencia y lo disfrutó mucho y también tenía la suerte de ganar la partida. Lo he dicho antes del partido al hotel y sí, estaba muy feliz cuando lo he dicho y no podía meter de sonrén. Sí, sí, sí. Y sobre todo voy a llamar a mis padres y hablar con ellos. Hablar con ellos, decir gracias y todos me han ayudado a llegar a este momento. Gracias. Sí, quería disfrutar, como he dicho, y es solo un partido, entonces quiero seguir así. Y espero que sí, seguimos así, voy a trabajar, trabajar y quiero mejorar cada día. Me ha dicho muy bien por el primer partido y sí, me ha dicho de seguir así porque es solo un partido y voy a trabajar y seguir así. Sí, 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 esas oportunidades tenemos que hacer gol porque sí, fue una ocasión que no tienes muchas en partidos y sí, la próxima vez tienes que meter esa. Claro, sí, sí, en este equipo hay mucha competición, entonces los chavales me ayudan siempre cada día a mejorar, a mejorar y yo también quiero mejorar porque es solo un partido, como he dicho, y hay que hacer más. ¡Gracias!